Muy agradable para el... para el... para el internet. Bueno, aquí nos encontramos en el hotel, en el hotel. Entonces aquí... bueno, aquí está Dani. Y de este lado tenemos como ensalada. Aquí tenemos como ensalada. Aquí se encontraron... más que nada el café de olla. Aquí están los cereales. Todos los que tienen, yogur, fruta. Todo tipo de fruta. De niños. Se encuentre esto de niños. Después nos puede faltar el pan, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. ¿Marcap? Sí. 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 Gracias.